...de esfuerzos de cientos, de cientos, de miles, de decenas de miles. Y hoy, cuando juraba, luego de la moción, quisiera el segundo vicepresidente, el cargador de Rivera, y tomara juramento de la Junta Directiva, como presidente encargado, hablaba de los que no tenían hoy voz, los que no tienen voz. Hoy nosotros estamos aquí, hermanos y hermanas, hoy nosotros estamos aquí representando al pueblo de Venezuela, a los que hoy no tienen voz, a los presos políticos, a Juan Requesense, a Roberto Marrero, a quien está en cara que está desaparecido, pero también a esas personas de Estudia, que hasta ahora no tienen luz. También estamos representando a los medideños, a los tachirense, a los antinos, que hoy están en colas de gasolina. Estamos representando a los orientales, que hoy tienen que hacer colas para esperar alimento. Hoy estamos aquí representando a las madres, que esperan a sus hijos de vuelta en casa. Hoy estamos aquí por los profesores, que están en escuelas y en protesta, para exigir su revista.